Y pasa carro Estoy muy nerviosa El día de hoy nos encontramos aquí afuera de mi casa en la calle Y están los vecinos afuera ¿Cómo está doña Lupe? No callas tu pendejo Este reto se llama el reto de los hermanos El juego es muy fácil Ella me va a decir una pregunta Me va a dar tres opciones Por ejemplo, ¿Cuál es su color favorito? Me va a dar tres colores Y si yo adivino, no pasa nada Pero si no adivino Tenemos varias cosas que nos vamos a echar en nuestro cuerpo Tenemos la mato Miel Tenemos harina para los hot cakes Huevitos Y tenemos, ¿Qué es esto? Rajas Verde, así como moco Y tenemos unas chaves aquí para andar tomando Mientras grabamos el video Bueno, entonces, ¿Empiezas o empiezas? Empiezas Yo empiezo a preguntarte a ti ¿Cuál es mi color favorito? ¿Morado, verde o negro? Voy a decir morado por tu color de camiseta ¿De blusa? ¿De blusa? ¿Así es? Sí A ver ¿Cuál fue el último tatuaje que me hice? ¿El reloj, los diamantes o el relleno? El relleno, las nubes Creo que fue el reloj ¿Por qué? No, fue los diamantes Me los hice el día que fui a ver a Luis Miguel ¿Neto? Yes ¿Tú qué, qué, qué? ¿Con qué empezamos? A ver, tenemos la cerveza, los huevos, las rajas, la harina El clamato y la miel La miel, vamos a empezar con la miel Véngase pa' acá, véngase pa' acá A ver, a ver Es que no sientes baboso Es que... ¿Cuál es mi película favorita? ¿Vaselina? ¿Vaselina huevo? Espera, vaselina, la bamba, Selena La bamba, güey No, güey, tiene que ser vaselina, güey, es vaselina ¿Ya lo habías dicho? No, ajá, pero te di las tres opciones Y dijiste la bamba, así que te chingo ¡Se siente medio horrible! Ahí te va mi segunda pregunta ¿Quién es mi actor favorito? John Travolta, Leonardo DiCaprio o Scarlett Johansson Leonardo DiCaprio ¿Leonardo DiCaprio? No, es John Travolta, la pela ¡Huevito, huevito! ¡A la madre! Me cayó en los ojos y tengo pegos de los ojos ¡Ay, mi cráneo! ¿Cuál es mi comida favorita? Comida china, menudo y pizza Comida china No Ah, huevito, ¿qué es la comida china? ¿Por qué? Todo el mundo sabe que le está ¿Cuál es mi comida favorita? Fettuccini, sushi o pizza Estoy decidida que es pizza ¿Cuál es tu última respuesta? La pizza No, es un sushi Ya no me gusta la pizza Te había dicho Yo digo que es cerveza La voy a probar por primera vez Abre la boca si quieres Está fría, eh ¡Hale, ¿cómo no crees? ¿Por qué le pongo a una? ¡Hace poco frío! ¿Cuál es mi animal favorito? El oso El león Y el chango El chango ¿Sí? ¡Yeah, yeah! ¿Cuál es mi animal favorito? Las hormigas El pescado Las hormigas El pescado koi O el león El pescado koi Sí, el pescado koi Ya, bueno, ya, por favor Este que ganaste Te toca ¿Qué género odio? ¿Qué tipo de música odio? A ver Es banda Norteño Y rap ¿Banda? ¡Rap, güey! ¿Por qué no te gusta el rap? ¿Por qué no te gusta el rap? Susan Roboto Todos sabemos quién estoy Yo soy el mejor Y así lo hago Porque yo soy el MCW Y así lo vengo haciendo No, güey No, 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 no No, no, no Guarda el huevo Guarda el huevo Adiós el rap, mijo No, mames, güey ¿Cuál es mi canción favorita? La de No llega el olvido O la de Como la flor Con tanto amor O la de One Less Lonely Girl De Justin Bieber Sí, de qué One Less Lonely Girl ¿Mi canción favorita? Sí Good, good, good ¿Cuál es mi canción favorita? Como la flor de Selena, ¿no? Justin Bieber Where Are You Now Y por último La de Work de Ariana Work de Ariana ¿De Ariana? Rihanna, menso Where Are You Now De Justin Bieber No, mames Sí es, güey No, es la de Work de La mato, la mato Y luego Está preparado Tiene chile, güey La michelada humana ¡Ah, mi cojo! Güey, está echando el frío ¿Cuál de mis canciones Es mi canción favorita? El Batazo ¡Ah, no puedo ver, güey! Güey, tus ojos ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es tan lloroso No mames, sí me quedó chile en los ojos ¿El Batazo? Eh, ¿Magia? ¿O Juju? De tus canciones Sí Juju Es magia, mamona Ni pedo, no me conoces Harina Una, dos, tres Una, dos, tres Let it go Let it go Oye, pero mi mamá Se llevó toda la harina Pero no se vale O sea, mi mamá Era bien poquita harina No se vale eso Te voy a decir Que me hiciste Es clamato ¡Clamatazo! Para finalizar este video Tenemos las rajas Y tenemos dos huevos Un huevo es para las... Y un huevo es para Kike Y rajas para las usas ¿Qué trae? ¡Ah, la perca! Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Si quieren más videos como este La segunda parte Comentenla que yo estoy seguro Que sí la van a querer Güey, me duele aquí Cuando me aventaste el pinche huevo Espero que les haya gustado este video Soy Kike Marino Y me olviden que siempre sonreírse ¿Usan algo que quieras decir? Eh, sí Sí, denle like a este video Compártanlo Compártanlo en Facebook En su muro En Twitter En todas partes Bueno amigos, soy Kike Marino No olviden que siempre sonreír Cuídense mucho Bye Vamos a bañarnos de la mierda ¡Au! ¡Vamos allá, güey! ¡G ribbon for ¡Bamá! ¡Vamos allá, güey! ¡Au!